En especial a Omar Taballa, de la editorial Barenhaus, a su socio Alejandro, a Ingrid Leonard, que hizo un excelente trabajo y para la cual pido un aplauso muy pero muy fuerte. Miren lo que son estas capas. Gracias, gracias Silvia, de parte de los cinco. Me interesa esto, porque no tengo lugar prácticamente. Les quiero decir una cosa. Este para mí es un sueño cumplido. Hace 40 años nació en el taller de corte y corrección y venimos formando escritores desde hace cuatro décadas. Al principio yo lo que pude hacer era decirle a la gente cuando terminaba un cuento, un poema, decirle simplemente, ponelo en una carpeta y cuando llegue el momento de mandar a concurso, lo mandás. Después la cosa, apareció una sociedad con el ALEF.com, pudimos abrir carpetas virtuales en un formato de foro, el HTML de hace mil años. Y ya era otra posibilidad, cada tallerista tenía su carpeta. Ahí adentro estaban figurados en sus poemas, sus cuentos, etc. Después apareció la revista FIM, también de la ALEF y ahí tuve otra posibilidad de hacer que la gente publique en la revista FIM. Después apareció la posibilidad de hacer un libro. Una alumna del taller me dijo, che, acá no se publica nada. Por eso para mí es un desafío, porque si me caracterizo por algo es por ser propulsor de la gente que estamos formando. Si hay algo que yo no puedo comprender nunca y me da mucha bronca, son los coordinadores del taller que le da envidia que sus alumnos ganen premios. O sea, yo no sé para qué estás dando trabajo, estás haciendo este trabajo, dedicate a otro laburo. Si a vos, cada vez que aparece un alumno que publica, te da bronca, bueno, mejor dedicate a hacer gomero o algo, otra cosa más útil. Así que apareció la posibilidad del editorial de Belgrano en el año 2000 de sacar una antología con los mejores cuentos del taller de corte y corrupción. Después apareció la vía de Carfax también, un grupo, un círculo de escritores de horror y fantasía. Acá Cristian Acevedo, que está allá en el fondo, ahí está, es uno de los miembros. Javier Rodríguez también que está ahí, en ese lugar. No sé si me falta alguno por ahí, pero bueno, es un equipo de escritores interesante. Y después cristalizó todo esto en la propuesta que hace Editoral Varenhaus de aprovechar que tenemos gente tan, tan bien formada en el taller y escritores que ya están en movimiento en el taller, caminando con sus cuentos, sus poemas, sus novelas, ya saliendo públicamente. ¿Qué tal si hacemos una colección para Varenhaus? Y ahí nació la Biblioteca Elegida. Para mí es un sueño cumplido, les digo, porque siempre quise tener una cosa así en mi vida. Ya estoy en los 61, me estoy despidiendo lentamente en la recta final y digo, bueno, qué lindo poder dejar esto, este legado. Y estos no son solamente los cuatro primeros autores, Fernando Bravo, Fabián Cohn, Gustavo Durán, Graciela Malfi, no son los primeros, digamos, los únicos cuatro, son los primeros. Acaso en el servicio de diciembre haya más libros para publicar. Les voy a dar la palabra a cada uno, empezando por la dama, directamente, ¿sí? Bueno, les agradezco mucho el acompañamiento a todos. Yo sé que cada uno de los que están acá, ya sea por lectores, por disipulado, por el acompañamiento, todos y cada uno pusieron su grano de arena y su esfuerzo para que esto pudiera concretarse, directa o indirectamente. La gente que indirectamente, que directamente pudo hacer que esto se cristalizara, yo pido un aplauso muy grande para mi esposa, para Nomi, porque sin ella no podría... No podía hacer nada. Muchas gracias, Nomi. Y a cada uno. No puedo nombrarlos a todos, pero... Perdónenme que no lo haga, pero no vamos a tener más tiempo. Así que los dejo con los autores y les agradezco mucho la presencia a todos y cada uno. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar acá. Algunos conozco y algunos no. Gracias, Marcelo, por hacerme parte de esta colección, a mis compañeros y a Editorial Barenhaus. No les voy a contar de qué se trata el libro, por eso lo tienen por ahí atrás, pueden leer la contratapa. Es un libro de terror para público juvenil y adultos. Y bueno, qué decirles, que estoy feliz por formar parte de esta colección, para mí es un orgullo. Hace cinco años que estoy yendo al taller de corte y corrección y como siempre le digo a Marcelo, es un pasaje de ida, porque de ahí no me voy más. Y bueno, nada, muchas gracias por estar acá y si les digo que no estoy nerviosa, les estaría mintiendo. Hola, buenas noches. Bueno, repito un poquito lo que dijo Graciela, el agradecimiento a todos por estar acá. Especialmente a Marcelo, que ha tenido la generosidad de apadrinar esta colección. Sin su fuerza, su dedicación, su día a día atrás nuestro, esto no hubiese sido posible, el ha fogoneado este proyecto. Así que bueno, gracias eterno por eso. Y por supuesto, Omar, nos hemos sentido muy cómodos trabajando con la editorial. Han respondido a todos nuestros problemas, inquietudes, han trabajado muy profesionalmente. Salió todo en tiempo y forma. Así que en ese sentido, un agradecimiento también para eso. Y bueno, quisiera puntualizar además las felicitaciones a Marcelo por sus 40 años del taller de corte y corrección. Algo que, bueno, se ve a las claras cuando uno va al taller, la pasión con lo que lo hace, con sus métodos siempre tan didácticos. Así que bueno, ha logrado que haya una gran cantidad de alumnos que pudieran publicar. Y eso me parece muy loable. Así que bueno, en cuanto a mi libro, como dijo Graciela, está en la contratapa también, pueden leerlo. Pero es un libro de nueve cuentos. En general, la temática predominante es el humor absurdo. Bueno, son cuentos, no sé si serán buenos o malos, pero son cuentos que me dio mucho placer hacerlos. Disfruté mucho del proceso creativo. Creo que acá con el maestro hemos disfrutado juntos. Y bueno, me conformaría con que una pequeña parte de ese disfrute haya quedado plasmado en los textos. Así que bueno, eso es todo de mi parte. Gracias a todos. El taxista me hablaba y yo le respondía con monosílagos. No podía dejar de evocar a los balditos. Los boques de Palermo, claro. Mirando en retrospectiva nuestras vidas, se bifurcaron aquella mañana de domingo, cuando él se enfrentó a un yeti descomunal. Impreso en la remera del plantígrado, un logo resumía su poderío. Federación Argentina de Pesas. Me recuerdo la causa del encontronazo, pero sí que el petizo estaba en la vereda de la ética y que el comportamiento del gigantón había dejado mucho que desear. El cordial diálogo que mantuvieron fue más o menos así. Te voy a reventar, lo increpado Osvaldo, caminándolo al lado, en tanto que yo agarraba del hombro a mi amigo tratando de calmar su furia. Yo te voy a enseñar educación y ruralidad, pedazo de incivil. No materás, petizo, que no quiero ir en cana. El ganduete seguía en la suya y ni se molestaba en mirar al enano. La gente con la que nos cruzábamos dejaba de correr o de caminar y nos seguía con la vista, incrédulos ante la osadía de Monterito. ¿A quién le dijiste petizo, infeliz? Este es uno de los grandes personajes de Gustavo. Si quieren saber cómo sigue la historia, bueno, ya saben, pueden ir al stand. ¿Cuánto está en el libro? ¿Cada uno? ¿Cuánto? Está baratito. Está baratito, sí, acá me dicen que está baratito. ¿Los cuatro? ¿Qué es? El que llevan los cuatro juntos es un 10% de descuento. Así que si quieren saber quién la ligó, si el grandote o el petizo, compren el libro. Ahora los dejo con Fabián Cohn. Hola, bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Gracias Marcelo, gracias Omar, gracias a la editorial. Bueno, este es el libro Emboscada, es un libro de cuentos también, son 14 cuentos. Es un libro que fue publicado en el 2012, que ganó un premio, el premio de la Fundación Victoria Ocampo, y que ahora con esta colección que dirige Marcelo, invitado por la editorial, lo volvemos a publicar, es una reedición con dos cuentos agregados. La temática de los cuentos, podríamos decir que entra del género del thriller psicológico, personajes llevados al límite. Los dos cuentos que agregamos en esta última edición, uno se llama Luminosidad. Y Luminosidad es la historia de una persona a la que le pasa algo tan terrible, que probablemente eso fue lo que cuando diseñamos el cuento más pensamos. ¿Qué es lo que le puede pasar a un ser humano en la vida tan terrible, con lo cual es casi imposible seguir viviendo? Esa es la temática de Luminosidad. Y otro cuento también agregado que se llama Estén la abstinencia, es otro personaje que se llama Belisario Clien, que es un gerente de seguridad retirado, despedido de una multinacional que está en la casa todo el día rumiando y decide entonces que tiene una misión de limpiar la sociedad. Y van a ver que hay una cantidad de tropelías bastante oscuras que este personaje realiza por los barrios de Buenos Aires para limpiar la ciudad. Esa es la temática del último cuento, Eterna abstinencia. Así que bueno, los que quieran, espero que les guste. Este cuento se titula Tres días de paz. Así comienza. Tres días de paz. Karina se había escapado a Pinamar con sus amigas y él se quedaría bien tranquilo en casa. Terminó en leer el cuento de la bicicleta estática del último libro de Kim. Sentado en la cama, estiró los brazos en un eléctrico desperezo y se calzó las chileras. Terminó unos pocos pasos hasta la pequeña heladera que había instalado en su cuarto. Tiempo atrás había decidido que sus alimentos debían guardarse bien alejados de la cocina, que Karina se contaminase con sus propias comidas ahí. Un crujido debajo de la cortina lo sobresaltó. Notó que sus pulsaciones se aceleraron. ¿Un recubrante insecto? ¿Acaso? No. La sola idea de dar un ruedor dentro de la habitación lo paralizaba. Bueno, lo mismo. Si quieren saber qué era ese extraño ruido, ¿saben qué? Cuando un autor y un autor como Fabián arranca con un cuento, cuatro palabras, un párrafo de cuatro palabras que repiten el título y dice Tres días de paz, ya sabemos lo que va a pasar. Bueno, cualquier cosa menos pacíficos van a ser esos días. Así que también una literatura intensa que me encantaría que ustedes conocieran. Por eso estamos acá. Simplemente queremos decirles que nuestros libros son realmente excelentes. No es mérito mío, sino de cada autor. Los dejo ahora con Fernando Bravo. Bueno, ¿qué tal a todos? Un gran gusto verlos. Quiero agradecer a Barenhaus, a Marcelo, a Pablo Di Marco, que me escribió una contratapa que no lo puedo creer, buenísima. Y bueno, adhiero a los agradecimientos de todos. Bueno, ante la solvencia de toda esta gente, me siento un poco como achicado, porque es mi primera vez, mi primer libro, mi primer todo acá. Esta historia de balcones, no sé, no sé de qué surgió, no sé por qué, pero un día me encontré escribiéndola gracias a una amiga, Sofía de Martini, que no sé si vino. Bueno, me recomendó ir al taller de Marcelo para hacer correcciones de estilo. Yo no sabía lo que era eso de correcciones de estilo. Y bueno, fue un día, y es verdad que lo que dice Graciela, que uno va y empieza a aprender de una forma que... que es muy difícil de reproducir, pero, por ejemplo, me acuerdo una anécdota. Yo me senté ahí, la primera vez me senté en la mesa, y dije, ¿qué es esto de corrección de estilo? Y Marcelo me dice, mirá, te pongo un ejemplo. Cuando vos decís, al costado de la ruta hay un hotel, ¿qué pensás? ¿No pensás nada? ¿O sí? Nada. En cambio, si yo te digo, al costado de la ruta, agoniza un hotel, ¿qué pensás? Ahí ya se te viene la imagen encima, y es cambiar un verbo por otro. Ahí me abrió un mundo. Yo dije, claro, yo estoy pedaleando, tratando de escribir una historia que a lo mejor se puede comprimir, se puede mejorar, hacerla más rápida, ganar en riqueza. Bueno, esa fue la primera vez que me senté y dijo eso. Así que después, todo lo demás fue un aprendizaje diario buenísimo, que a mí me enriqueció un montón. Y espero que en la novela se vea plasmado eso. En cuanto a la historia, bueno, es una historia un poco oscura, porque se trata de un chico que es huérfano, que se llama 40, se llama 40, porque ese es el número de la cama donde él duerme. Entonces, bueno, ese es su nombre. Este chico, un día se escapa del orfanato y deambulando ahí por las calles del barrio, ve que en unos balcones hay gente, hay familias reunidas, brindan, festejan, están festejando una Navidad. Y el chico dice, eso, eso es lo que yo quiero, ahí quiero estar, ahí quiero llegar algún día, tener un hogar, una familia, en un balcón iluminado. Por eso, así arranca la historia, con ese anhelo, es la historia de todo ese anhelo, a lo largo de todo el camino, se va a cruzar con un ser tenebroso, que le jura una venganza, una venganza muy, muy oscura, que es justamente esa, nunca vas a llegar a tus balcones iluminados. Bueno, en esa contraposición, pasa por un montón de cosas, y bueno, el que quiera, saber cómo termina, que compre la novela. Bueno, gracias. Un perro callejero me alfatar a los pies, daba vueltas a la roda de mi banco, lo acaricié, y ese fue el pastel a la que la pasa. Le batí una raiceja, me paré y la arrojé lejos, y mi nuevo compañero me la trajo, iba y venía incansable. En ese momento me di cuenta de algo tan inesperado como crucial. Veinte años atrás, el día en que dejé el orfanato, me juré olvidar mi infancia, sepultarla bajo aquellas paredes grises. Sin embargo, el sol en la Plaza Roma brillaba tan limpio como los domingos en el internado, donde jugaba con Will, el perrito salchicha del celador. La luz era la misma, intensa y pura, y como si esa luz traspasara las esencias, me mostró a mí mismo de chico jugando con Will. Nada había cambiado, a pesar del tiempo transcurrido y que yo seguía siendo un huérfano, y que esperaba que alguien viniera a buscarme y me diera un hogar. Los años solamente habían servido para perpetuar ese destino de vigilia y de soledad. Nada más. Bueno, así es la literatura de Fer Bravo y la literatura que nosotros procuramos escribir en el taller de corte y corrección. Estamos literalmente hartos, hartos de aquellos cuentos que empiezan, continúan, avanzan y no terminan. O esas novelas, novelas tipo de Iván que no dicen nada, nuestra literatura trata de ser una literatura contundente, llegar al lector. Yo espero desde el alma que cada uno de ustedes perciba eso y lo van a poder percibir en cada página. De eso estoy seguro. Son historias que atrapan, son historias contundentes, historias amenas, historias que te van llevando página tras página. No podés parar de leer. Los cuentos terminan, tienen una conclusión, ya sea una conclusión de final abierto o una conclusión de final contundente. Pero terminan, no son anécdotas, no son casos, no son esas papitas servidas que a veces nos quieren hacer conseguir, digamos, vender y lo logran porque realmente hay un circuito de autopromoción, de autobombo que consigue que se se hagan, perdón, ¿qué? Bueno, tenemos el lector más pequeño del mundo o lectora. Bueno, ¿eh? ¿Tú dejás? Bueno, yo sé que cuando pueda leer tu novela la va a disfrutar mucho. Así que, me quedo leer algo de Graciela. ¿Por qué no buscás un momento? Porque realmente me encantaría. ¿Tenés algo marcado? Ahí está. Tengo los anteojos de leer a Graciela. Todos los días me encerraba en mi cuarto. Fingía estudiar para el colegio pero en realidad me pasaba horas enteras con el libro misterioso. Para algo me sirvieron los viejos diccionarios de papá. Logré descifrar varias frases en latín. Los hombrecitos salían de las hojas de papel y andaban por toda mi habitación. Eran malos, traviesos más que malos. Y encima se valían de su poder de volverse escurridizos cuando uno pretendía atraparlos con los dedos en pinza. Y no perdían la oportunidad de tirarme al piso y romperlo. Claro que deben hacerlo entre varios. No alcanzaba con la fuerza de dos o tres. Por la forma se parecieron a los muñequitos Power Rangers que yo coleccionaba pero eran muchos machitos. En sus salidas del papel se me venían encima a pellizcarme y me dolía. Me da una vez a fe de que mamá oyeran mis quejidos. Y encima estos monstruitos infernales eran astutos. cuando la oían golpeando la puerta de habitación de una se metían en el brazo aquel nunca se mostraban delante de ella. Yo los tenía bien identificados. Miren, quiero que identifiquemos a cada uno de los autores que intervienen en esta colección con un fuerte aplauso para Graciela Malfi para Gustavo Durán para Fabián Cohn para Fernando Grau. Y un aplauso también por favor especial para la gente de Barenhaus que está haciendo lo posible para llevar la mejor literatura a toda la misericordia del país. Gracias Omar por todo. Gracias Alejandro y gracias Cindy y gracias a todos ustedes. Nos seguimos viendo en los libros. Hasta pronto. Un aplauso a Marcelo y Marco que es el mentor de todo esto. ¡Gracias!